El mundo conmemora hoy el 189 aniversario del tránsito a la inmortalidad de Simón Bolívar, libertador que luchó por gestas independentistas en varios países latinoamericanos. Más que al Bolívar de la estatua, es al Bolívar encarnado en el alma de nuestro pueblo. Yo creo que es un privilegio, un verdadero orgullo tener en nuestra sangre, sangre del libertador. Y tanta sangre emblemática porque desde Huaycaipur o Dirianjen, la sangre de los pueblos de América Latina y el Caribe está cargada con un ADN increíble de libertad, de soberanía, de antiimperialismo. Bolívar le hizo frente a las pretensiones imperialistas. En el paseo de los estudiantes al norte de la ciudad capital se le rendió un merecido homenaje. Podríamos decir que Bolívar es el mayor ejemplo de un revolucionario que entrega a todos sin esperar nada a cambio. Hoy recordarlo en sus 189 del tránsito a la inmortalidad es comprometernos con su legado visionario, es comprometernos con su sentido de alma grande. Participó en más de 400 combates, recorrió alrededor de 90 mil kilómetros en caballos y mulas, escribió 90 mil cartas, 189 proclamas, 4 discursos y redactó 4 constituciones. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Oscar Morales.